Yo soy un estúpido romántico, incorregible soñador y poco práctico. Yo soy un pasajero de tu alma, un bohemio peregrino, mitad hombre, mitad niño. Yo soy un estúpido romántico, un corazón que tiene hambre de ternura. Yo soy un filósofo silvestre que presume de la suerte de tenerte a su lado. Pobre tonto soy, amar es mi fortuna, pobre tonto soy, lo sé, ¿y qué me importa? Si cuando estoy entre tus brazos yo me vuelvo, un gigante que ama, que ama la vida y todas las vidas por ti. Yo soy un estúpido romántico que vive por tu amor. Un pobre tonto soy, amar es mi fortuna, un pobre tonto soy, lo sé, ¿y qué me importa? Si cuando estoy entre tus brazos yo me vuelvo, un gigante que ama, que ama la vida y todas las vidas por ti. Yo soy un estúpido romántico que vive por tu amor. ¡Ay!